¿Qué es el Congreso del Regionalismo, de la Igualdad, del Sentimiento de Región, del Sentimiento Español? ¿Todo eso se va a ver en este Congreso? Se está viendo desde el inicio, de un Congreso sin lugar a dudas de unión, de amistad, de ganas y de deseo de unirnos y por supuesto, lo ha dicho también el Secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, en su apertura y somos castellano-manchegos, sin lugar a dudas, sin renunciar a nada para tener la misma igualdad que el resto de los españoles pero somos España y somos Estado, sin lugar a dudas, y bueno, mi municipio es una muestra evidente también de esa unión también de esa normalidad institucional que hoy reina y que hay que ponerla en valor sobre todo a la hora de captar inversiones para la región, como se está demostrando que también se ha dicho en la apertura esa normalidad institucional hacen que los empresarios, las empresas, los proyectos industriales lo tengan muy en cuenta y eso es una muestra más de la fuerza que tiene Castilla-La Mancha Y además con un líder, con un líder fuerte Bueno, tenemos a nuestro Secretario General y Presidente que está yo creo que en su mejor momento político, personal y profesional y sobre todo con la idea clarísima que tiene que es de seguir apostando por las personas de esta región y ha demostrado y ha quedado demostrado sobre todo en la pandemia otras regiones no han tenido la sensibilidad que ha tenido nuestro presidente con lo cual yo creo que debemos estar muy orgullosos y muy satisfechos de nuestro presidente, de nuestro Secretario General y de quien nos representa en España y en el mundo como es Emiliano ¿Cómo va a salir mañana el partido del Congreso? Bueno, segurísimo que súper unido, súper ambicioso con los pies en el suelo también porque tenemos que seguir esa cercanía de los ciudadanos que es lo que nos da triunfos electorales aunque también han salido sin buscar el triunfo electoral que vendrá si hacemos el trabajo bien hecho, si cuidamos a los ciudadanos bien, a las ciudadanas si cuidamos bien a nuestros vecinos, los alcaldes, las alcaldesas de nuestra región sin lugar a dudas, que va a salir muy, muy fortalecido y seguro que iremos como una moto a por la victoria dentro de 16 meses aproximadamente Muchas gracias, buen Congreso Muchísimas gracias a vosotros y gracias por contar con mi presencia Buenos días Buenos días